Música Yavelón es el que pide orejas y a todas van, no sabe ni cómo estuvo la corrida. Y aquí la gente como no sabe, al ver que el torero está guapo y ya le pide la oreja, hay unas reglas que te marcan cuándo, cómo y por qué. No saben lo que es un villamelón. Sí, en España existe un villamelón. Sí, sí sé quién es un villamelón. Aquel que se mete a ruedo sin ser torero ni novillero, que es un espontáneo, que es un villamelón. Yo sigo. Ah, bueno, pues tú sí sabes. Claro. ¿Por qué te crees que estamos aquí? Ay Dios, no. ¿No sabe lo que es un villamelón? No. Sí, al villamelón se le conoce como aquella persona que asiste a la plaza, aunque no tiene los conocimientos suficientes de la fiesta. Ese conocimiento de todos, pues por ejemplo no lo puedes usar en una crónica, o sea de radio, de tele o de periódico. ¿Por qué? Porque la gente le dices tú, Zapopinas, este, Reguilete o algún nombre de alguna suerte y la gente dice, no sé qué sea eso. No. No. Tampoco. O sea, me encantan los toros y todo eso porque me emociono mucho, pero así de llamarlos. Entonces, yo creo que la afición de aquí de Colima nos falta mucho, digo nos falta porque no hay una cultura. Colores, pues hay negros, hay blanco y negro, hay cafés, el café es el más bravo. Pues sin ánimo de ofender a nadie, yo pienso que la afición taurina realmente no llega a un 2% de lo que la plaza pueda llenar. Yo creo que le sabe todo posible, porque incluso el toreo es subjetivo. No, 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 al contrario, no, no, al contrario, es reconocer. Yo también me siento villamelón en muchas cosas, eh. La mayoría son villamelones, son como los diputados de ahorita, villamelones de la ley, todos, eh. Dije los 25, eh. Ya sé que seamos villamelones, la fruta es muy buena, y en la villa todavía más.